Estamos en la intersección de calles Santos Domínguez y Coronel Lucín. Es una plaza muy linda, llena de árboles, que necesitaba una inversión importante, iluminación, juegos. Esta es una plaza que se está haciendo de manera conjunta con cinco plazas más. Hace muy pocos días terminaron la Plaza San Pedro. Es una licitación que hizo la municipalidad. Y como son tantas las plazas que estamos haciendo en distintos lugares, se licitan de a cinco plazas y todas en los barrios. Así que ya estamos prácticamente terminando diez plazas. No nos van a ver haciendo inauguraciones, pero sí mostrando si Onelda, quien es hoy la presidenta de la vecinal con los vecinos, mañana va a hacer como una fiestita, ¿no? Para inaugurarla, nosotros vamos a acompañarlos. Esta plaza tiene la mejor inversión del equipamiento que hoy existe en la Argentina. Se afrontan estas obras con los tributos que pagamos todos los contribuyentes en la ciudad de Paraná. Nosotros siempre queremos mostrarlo porque es el dinero de la gente. Antes nunca había plata para mejorar las plazas. Algunos nos critican porque hacemos muchas plazas, pero a nosotros realmente nos hace poner muy felices. Y yo sé que a los vecinos también nos hace sentirse orgullosos. Y el objetivo es que cada uno pueda tener a cinco, seis, diez cuadras de su casa un lugar hermoso para que los chicos vengan, para que jueguen, jueguen seguro, puedan estar incluso a altas horas porque hay una iluminación de luz LED de calidad. Pueden venir también los abuelos, las parejas, bueno, a disfrutar de las plazas y de las cosas lindas que tiene la ciudad de Paraná. Mi agradecimiento a todos los vecinos que, bueno, se organizan, que gestionan y que conjuntamente con el municipio hacemos esto. Lo más lindo es cuando el vecino realmente se siente orgulloso de su barrio. Hermosa, ha quedado muy hermosa, muy linda. Y espero que el vecino lo sepa aprovechar y cuidar, que es lo más importante. Y se recuperó el 29 de septiembre, que tenía una rejilla, que siempre teníamos problemas. Hoy se hizo un badén, se recuperó Santo Domínguez también. Se hizo estacionamiento frente a los monoblogs. O sea que sí, siempre, y aparte siempre se está tratando de mantenerlo con el tema de cloacas, de la luz, las luminarias. Se han cambiado las luminarias de esta plaza también, que eso es importante. Es un barrio tranquilo, un barrio de gente trabajadora, gente que es de su casa. Hay mucha gente grande, mucha gente adulta. Y es un barrio lindo. Uno aprende a quererlo, a querer su gente. Y es un barrio lindo. Uno aprende a quererlo. Uno aprende a quererlo. Y es un barrio lindo. Uno aprende a quererlo. Uno aprende a quererlo. Gracias por ver el video.